No me gusta caer en juegos de este tipo, definitivamente respeto lo dicho por otras personas y los comentarios ajenos, sin embargo, los papeles que se encuentran en el ayuntamiento son los que hablan por sí solos. Así lo afirmó la presidenta municipal, Ana Marta Escalante Castillo, esto luego de ser cuestionada de las declaraciones de la exedil Beatriz Selentrueva. La mandataria municipal puntualizó que no hay mejor manera que demostrar con documentos las acusaciones. Bueno, no he dicho siempre que he tenido las entrevistas, no me gusta caer en polémicas ni en juegos de este tipo, definitivamente respeto lo dicho por otras personas y los comentarios ajenos, siempre los he respetado, sin embargo, bueno, los papeles que se encuentran aquí en el ayuntamiento y que son los que recibimos nosotros son los que hablan por sí solos y realmente todos estos son realmente parte del patrimonio, hablan del patrimonio de los ciudadanos. En otro tema, Escalante Castillo habló acerca de las comparecencias de los exfuncionarios, las cuales fueron propuestas en semanas pasadas y de las cuales hasta la fecha no se sabe nada. Bueno, como lo comentamos, la Contraloría Interna del Honorario Ayuntamiento, tanto como la cuenta pública que acaban de aprobar para enviar al Congreso del Estado, que va a ser a través de la Auditoría Superior, donde también se hace auditoría a todo lo que es ese Estado financiero que se está enviando para también ellos tomar cartas en el asunto y llegar a fincamiento de responsabilidades. No exime, como lo comentamos, a ningún funcionario y por parte de la Contraloría Interna del Ayuntamiento, pues bueno, se ha reservado el proceso que lleva, porque bueno, eso es lo que marca la ley, sin embargo, ahí tienen los trámites, se está llamando a cada uno de los funcionarios y bueno, en su momento no se trata de una cacería de brujas ni de apresurar las cosas, sino hacer las cosas en el marco de la ley y eso es como está trabajando ahorita a la Contraloría Interna. Con imágenes de Miguel Castillo, para Tiempos Noticias, Tere Cosgaya.